Se llama Bailemos, dice así, muy buenas noches, gracias, espero volvemos a ver pronto, eh, gracias, quiero lo que te digo, gracias. No llores, no muchacha, la gente está mirando, bailemos este tango El tango del adiós Así, entre mis brazos, mirándote a los ojos, yo quiero despedirme sin llanto y sin dolor La vida con muchos horas puso frente a frente, prendiendo nuestras almas de la vida de un hombre Bailemos hoy la misma vida, no pueden separarnos El sueño de queremos saberse No puede ser Bailemos como antes, cariño, abarazados, bien juntitos, solo un alma entre los dos Bailemos, que no crean tus opinas, ni una letrima cortiva, ni una sombra, ni un dolor Bailemos, que después, sin tus ojos, me derraman los ojos, yo solo tu amor Por favor, siempre estarás en mi desvelo, como la estrella en el cielo, prendida a mi corazón Por favor, siempre estarás en mi corazón, no intentes revelar Lo nuestro es imposible, un sueño realizado que nunca florece ¿Qué importa que no solo tu mismo sentimiento, que te sienta en nuestras almas, la antorcha del amor? Que tengas mucha suerte, que Dios no te abandone, yo sé que aquí me espera La eternidad, la eternidad, la eternidad, no tiembles en mis brazos, perdiendo nuestras almas, el paño ya termina Salvemos al mar, mailemos, como antes, cariño, abarazados, bien juntitos, solo un alma entre los dos Como antes, cariño, abarazados, bien juntitos, soltar el alma entre los dos Como antes, cariño, abarazados, bien juntitos, bailemos Como antes, cariño, escurridas, una herida furtiva, y una sombra, y un color, bailemos Que después de así, de tus ojos, que me arrancan los ojos, yo solo tu amor Y por mi amor, siempre estarás en mi desvelo, como siempre ya en el cielo Y por mi amor, siempre estarás en mi corazón